El Cinemix G120 es un variador avanzado con interfaz Profinet de Siemens. La verdad es que es un dispositivo muy bueno, un poco caro, pero realmente potente y muy configurable. Tanto que prácticamente es imposible configurarlo a mano, aunque... En fin, a mano quiero decir, mirando todo lo que son los parámetros del dispositivo, que ahora le echaremos un ojo, más que nada porque hay más de 10.000 parámetros para configurar. Afortunadamente tenemos una serie de asistentes que nos van a facilitar, tanto desde el panel de operador, desde el BOP, como desde la interfaz de TIA Portal, que nos van a permitir y nos van a ayudar a su configuración. El módulo que tenemos es este, el Q250S2 Vector, el IOP está ahí señalizado, pero en principio el panel de operador no necesita configurarlo, y lo que sí tenemos que configurar es el módulo de potencia. Para configurar el variador en TIA Portal tenemos dos formas de hacerlo. Va a depender de si tenemos el Start Drive instalado o no. Bueno, aunque lo tengamos instalado, podemos decidir que preferimos hacer la configuración del variador de forma manual o hacerlo en otro equipo. Si el variador no está configurado en el programa de TIA Portal, lo que tenemos que hacer es, al agregar el dispositivo, perdón, me iría a la vista de dispositivos y redes, me iría a dispositivos, perdón, otros dispositivos de campo, Profinet.io, en Drives, Siemens, Cinamix, y ahí en principio tenemos todos los variadores. Tendríamos que localizar el nuestro. Vamos a ver, lo tenemos el G120S, sería este. Y tengo que ver la versión de firmware, porque tenemos dos versiones de firmware, sería este, el versión V4.7. Normalmente aquí en la parte de abajo se me muestra, ahí está la ventana de información, ahí lo tendríamos, y ahí podemos ver la versión de firmware. Lo que tenemos en principio es este, la versión V4.7. Pues nada, doble clic, y ya lo tenemos integrado en el proyecto de TIA Portal. Y entonces aquí, cuando le pusiéramos el controlador, el PLC, que ya le asignaríamos cuál va a ser su maestro IO, y lo único que le tendríamos que configurar en principio es, por un lado, la dirección que vaya a tener dentro de nuestro proyecto. Pues en este caso, lo que tenemos aquí es el 10.192. Y sí es muy conveniente, siempre, darle un nombre único. Nunca dejarle el nombre que asigna por defecto, porque si dentro de la red hay otro dispositivo que tenga exactamente el mismo nombre, pues me va a generar un conflicto. Pues ahí le pondríamos el G120, el 192, por ejemplo, o el de la máquina de extrusión, o el de la máquina de lo que sea, simplemente para que tenga una dirección distinta. Entonces, para la parte hardware, aquí, en principio, estaría todo configurado, y lo único que me queda por hacer es decirle cómo se va a comunicar con el controlador. Es decir, qué juego de instrucciones vamos a utilizar. Y eso, en principio, lo tendríamos ahí, en el apartado de submódulos, donde puedo seleccionar el telegrama, que voy a utilizar, me conviene tener eso ahí abierto. Pues, por ejemplo, el más básico, que es el telegrama estándar, pues ahí ya se lo habría agregado. Entonces ya tendríamos el telegrama estándar. Si quisiera algún dato adicional, o protocolo libre, o algún otro tipo de dato que intercambiara, pues simplemente se lo arrastramos. Lógicamente, el variador debe permitir ese tipo de comunicación. Es decir, aunque ahí me aparecen todos los tipos de telegrama, pues, en principio, debe ser uno que sea compatible con cómo esté configurado. Eso, a lo mejor, si lo hacemos desde el día portal, nos resulta más sencillo. Entonces, por este lado ya estaría. No, aquí no tendría que configurar nada más. Todos los ajustes del motor y cómo va a funcionar el variador, se los haré a través de bien del interfaz de operador o lo haré en otro equipo. Entonces, yo lo que tengo es un variador con una dirección IP, y aquí lo único que le tengo que decir es cómo me voy a comunicar con él. Esta sería la primera forma. Faltaría después asignarle su controlador. Y voy a eliminar este variador. Y vamos a integrar otro ya configurándolo desde TIA Portal. Tenemos que tener instalado el paquete opcional Start Drive de accionamientos. Crearía un nuevo controlador. ¿El paquete va asociado para TIA Portal 12, para TIA Portal 13, para TIA Portal 14? Debe ir asociado a la versión. También los tienen en versión independiente, es decir, pero en la 14 ya es el mismo paquete, sirve para TIA Portal como programa independiente. Se puede instalar solamente el Start Drive para configurar accionamientos sin tener el TIA Portal instalado. Bien, agregamos un nuevo dispositivo, nos vamos a un SINAMIX G120, aquí solamente seleccionamos la unidad de control, la que tenemos es esta, con versión de firmware 4.7. Una vez hemos metido la unidad, lo que tenemos que poner es la etapa de potencia, que es el PM240, y la etapa de potencia que tenemos en nosotros en principio, AL no, es esta. Le hacemos los primeros ajustes, lo primero sería cambiarle el nombre, porque el nombre debe ser único en la red. En vez de accionamiento 1, vamos a llamarlo accionamiento 192, que se corresponde con su IP, en la dirección Ethernet. Lo mismo, lo vamos a poner en rango con el PLC al que le vamos a conectar después. Ahí lo tenemos. Y los primeros ajustes básicos, en principio, estarían ahí completados. Siguiente paso, lo que tengo que hacer es un ajuste de parámetros. Si estuviese conectado al PLC, podría hacer unos ajustes de puesta en marcha con un asistente online. Pero vamos a hacerlo como si estuviéramos offline. Tengo un ajuste de motion control y un ajuste en principio, una puesta en marcha básica del accionamiento. Vamos a seleccionar esta, la de puesta en marcha básica, donde seleccionamos primero el tipo de control. En este caso, vamos a hacer un control simplemente de tensión-frecuencia. Podríamos seleccionar otros tipos de curva, dependiendo del tipo de aplicación. Le daríamos en siguiente. Por defecto, me va a seleccionar el bus de campo y el telegrama estándar para este tipo de aplicación. Para el tema de las entradas y salidas, también podría, según lo que le fuese a cablar, podría hacer algún tipo de selección. En principio, lo dejamos sin cambios. Siguiente ventana, ahí seleccionaríamos lo que prevemos, las sobrecargas que prevemos que pueda haber en esta instalación. Es decir, dependiendo del tipo. Bueno, primeramente el tipo de motor y después la tensión nominal, en principio de 230, porque el variador es monofásico. Y el ciclo de carga, que puede ser alto o leve. Es decir, voy a admitir más o menos sobrecargas. Eso va a depender, en principio, del tipo de aplicación. Si es un motor de arrastre, en principio va a tener más sobrecargas. Si es un ventilador, lo normal es que no haya muchas sobrecargas. Vamos a poner ciclo de carga con leve sobrecargas. La configuración del motor. Si fuese un motor de Siemens, que estuviese registrado, podría seleccionar uno de la lista. Y como tengo un motor, en principio, de marca blanca, pues voy a introducir los datos del motor. Tipo de motor. Si estuviese ajustado a algún tipo de modelo, pues lo seleccionaría. Si no, pues es un motor asíncrono, normal y corriente. Conexión en estrella. Le tendré que seleccionar cuál es su valor de tensión nominal. Los 230. La intensidad nominal de este motor son 0,7 amperios. Es muy poco potente. Es de apenas 0,12 kilovatios. Un factor de potencia bajo, 0,69. La frecuencia son 50. La velocidad de giro, pues en principio, la nominal son 2730. Estos datos los estoy leyendo de la placa de características del motor. Y en principio, el tipo de refrigeración va a ser refrigerado por aire. Es decir, un ventilador en la parte de atrás que me va a refrigerar las bobinas. Le daríamos el siguiente. Él ya me va a hacer la asignación de intensidad máxima que va a admitir. Técnicamente está a uno de 0,5 amperios. Velocidad de giro mínima. Es decir, puedo ir de cero, de estar parado, hasta su velocidad máxima, que en este caso son 3000. Podría subirlo incluso. Dejamos en principio su motor de un par de polos con su velocidad nominal de 3000. Las rampas de aceleración y desaceleración en principio las dejamos como están, en 10 segundos. Igual que el tiempo de desaceleración de emergencia, que lo dejamos para parada en seco. Nos iríamos al siguiente. Aplicación tecnológica. Si supiese que va a ser para una bomba o él va a poder hacer alguna serie de ajustes un poco mejores, lo dejamos en un acudamiento estándar. Y la identificación del motor, en principio, lo vamos a dejar en bloqueado y que haga un cálculo completo cuando esté conectado al mismo. En la siguiente seleccionaríamos si estamos conectados a algún encoder o no. Al eje y, si en principio no tenemos nada más, pues habríamos terminado. Podría pasar entonces a la puesta de servicio. Bueno, sería conveniente hacerle ya una carga al variador para comprobar que no haya ningún error en la parametrización. Ahí la tenemos y le hacemos la carga en principio. Es un poco lento cargando. En principio la carga de la configuración la ha hecho correctamente, no ha protestado. Podría acceder al panel de mando en principio del motor y podría hacer una prueba del mismo. Nos iríamos ahí. Me da una ventana de advertencia. Bueno, que estoy haciendo una prueba offline. Es decir, que se va a mover el motor. Vamos a ponerle, por ejemplo, que se conecte a mil revoluciones. Que arranque a mil revoluciones. Tengo el botón de arranque. El variador, la tapa de potencia se ha puesto en marcha. Se oye como se ha puesto en marcha. Y ahora, cuando le dé con él adelante, el motor empezará a girar a derechas. Podemos hacer una parada. Y hacia atrás. En sentido inverso. Hacemos una parada. Y por ejemplo, si este motor lo tuviese conectado a una máquina y necesitase hacer cualquier ajuste. Pues desde el panel de control podemos hacer un jog hacia adelante. Es decir, le vamos dando con el botón y según le damos va acelerando. Se va moviendo. Pues simplemente porque tengo una máquina y necesito que se me mueva para hacerle un ajuste. Bueno, pues en principio... El panel de mando, en principio, está para eso. Ya lo hemos desconectado. Podríamos hacer también la optimización del motor, por ejemplo. Vale. Eso en principio nos sirve para eso. Para poder tener un ajuste rápido. Y si estuviésemos conectados como estamos ahora, podría hacer la puesta en marcha con asistente con el motor real. Entonces, volvería a salir la pantalla, pero ya no me deja cambiar algunas cosas porque estamos con el motor, en principio, ahí en marcha. Entonces, este asistente solamente está accesible cuando estás conectado al dispositivo. Y... Vamos a darle siguiente. Muchas cosas, en principio, no me las deja cambiar porque están bloqueadas. Siguiente. Siguiente. Está leyendo los valores. Podría hacer la finalización de la puesta en marcha, restablecimiento, los ajustes de fábrica y calculando el motor, o solo que me calcule los datos del motor. Entonces, ahora va a hacer una serie de pruebas con el motor. Creo que le había ajustado cálculo completo. No tengo ningún encoder. He terminado la puesta en marcha del asistente. Guarda los datos. Y listo. Ha recogido los datos del motor. Y ahora mismo, lo que es la parte del motor, está configurada. Ya además con los datos del motor real. Voy a deshacer la conexión online y vamos a hacer lo que sería el control del variador desde programa. Desde la vista de dispositivos y redes, lo que voy a hacer es agregarle un dispositivo. Un controlador. Podría ser... Pues un... Un 300, un 1500. En este caso tenemos un 1200. Este... No, es versión 4 de firmware. Este es un... ACDC Relay con versión 4 de firmware. Muy bien. Le voy a cambiar el nombre al PLC. Es el... 162. Le vamos a cambiar... La... La dirección IP. Y... Le vamos a agregar la signal board que tenemos ahí. En principio... Una salida analógica. Ahí la tenemos. Vale, ya tendríamos el PLC configurado. Nos vamos a la vista de dispositivos y redes. Y ahora le tengo que decir que este PLC va a ser el maestro IO del variador. Pues ahí en principio aparece un asignado. Y le digo quién va a ser su maestro. Y automáticamente me aparece la conexión. Vale, si me voy al variador. Ahí voy a desacoplar esta ventana. Para verlo mejor. Ahí tengo cómo va a ser el intercambio cíclico de datos. En principio... Habíamos... Por defecto me había puesto el estándar Telegram 1. Y ahí me está dando las direcciones del partner. Del... Del controlador. Del S7200. Lo que me está diciendo... Es que van a intercambiar datos. El estándar Telegram en principio es el más sencillo. Se compone de dos palabras. Una de mando y una de estado. La palabra de mando... Perdón. Son dos palabras de mando y dos palabras de estado. En la primera palabra están las instrucciones que yo le voy a dar al variador. Y en la segunda está la consigna de velocidad. Mientras que la palabra de estado está el estado del variador. Y la consigna real que tiene de velocidad en ese momento. Y eso se corresponde dentro del controlador con direcciones de entradas y salidas. Los valores del variador los veré yo reflejados en la I256 a 259. En esos bytes. Y los datos que yo le envío al variador están ahí en la Q256 a 259. Son cuatro bytes. Dos bytes para cada una de las palabras. Me quedo con esas direcciones. Que es lo que me interesa. Bueno, ahí tendría... Podría ver cómo está acoplada la comunicación. Podría cambiarle el tipo de telegrama. Los telegramas que me aparecerían aquí dependen de la aplicación que le vaya a dar al variador. Va a depender de cómo le haya ajustado los parámetros. Pero en principio el estándar telegram es el que voy a utilizar. Y eso mismo lo podemos ver en el PLC. Dentro de... Si me voy al sinóptico de direcciones, pues ahí por ejemplo podría ver dónde están las... Dónde están las... Los bytes de entradas y de salidas que son los que comparte con el... Con el variador. Entonces, para darle instrucciones, ¿qué tengo que hacer? Activar los telegramas. ¿Y eso cómo se hace? Pues nada, directamente nos iríamos a un bloque de programa. Pero, ¿qué le tengo que activar? ¿Qué estructura tiene el telegrama? Manual del dispositivo. Que es apasionante el manual del dispositivo siempre. Tenemos ahí una pequeña chuleta. Donde... Este es en principio la palabra de mando del estándar telegram 1. Pues ahí tendríamos... Pues son 16 bits que en función del estándar que estuvieran... Pues le tengo que mandar... Sería una instrucción. Pero claro, como tengo que controlar muchos bits a la vez... Lo más habitual es enviarle un valor en hexadecimal... Que contenga lo que quiero que haga. ¿Y cómo lo hemos interpretado el valor en hexadecimal? Pues los cuatro últimos bits son esta cifra. Es decir, estos cuatro bits son el cero. Esta cifra son el estado de los cuatro anteriores. Es decir, 0, 1, 0, 0. Eso es un 4. El 7 son el estado de los... De esos cuatro bits. 0, 1, 1, 1. Perdón. 0, 1, 1, 1. Eso es un 4 y 2, 6 y 1, 7. Por tanto un 7. Y ahí tendríamos un... 8 y 4, 12 y 2, 14. Eso es un E en hexadecimal. Es decir, si quiero ponerlo en servicio... Es decir, ponerlo listo para funcionar. Y además va a ser la parada. Es decir, listo para servicio, pero parado. Pues ahí lo tenemos. Pues tendría que poner 0, 1, 1, 1... En fin. Eso. Esa palabra de mando. Si una vez que lo tengo en servicio o parado... Quiero que arranque con su rampa de aceleración directa... Pues ahí tendría esa palabra. Si quiero que haga la rampa inversa... Es decir, que tiene sentido contrario... Esta otra palabra. Y si quiero crear una parada en rampa... Esta en principio es parada natural... Es decir, va parando hasta que la inercia lo detiene... Y esta sería una parada controlada en rampa. Esa de 10 segundos que le habíamos ajustado. Pues le tendría que mandar ese código. Mientras que tengo que poner la segunda palabra de mando... Pues en principio es la consigna de velocidad. De menos 27.648 a más 27.648... Porque el control lo puedo hacer... O bien invirtiendo el sentido de giro sin invertir la consigna... Dejándole la consigna con el valor... O bien le puedo enviar... Si quiero que gire en sentido contrario... Le mando la consigna con signo negativo. Y entonces gira en sentido contrario. Muy bien. Pues entonces vamos a hacer un pequeño programa... En el que... Por ejemplo, con la entrada 1.0... Movamos... El valor que me interesa... Que es decir... Para decirle que está en hexadecimal... Le pondré 16... Almohadilla... Y hemos dicho que era 047E... ¿A dónde? A la palabra de E... Mando. ¿Quién era? La Q... W... W... 256... Uy... W... W... 256... Ahí está. Con esto se pondrá el servicio... Y estará listo para funcionar. También me sirve de paro por parada natural. Por ejemplo... Con la entrada I01... Perdón... I1.1... I1.1... En este PLC tenemos cableados... Las entradas... El... El... El byte I1 de entradas... Pues le vamos a hacer un move... De... ¿Qué queremos? Que haga un arranque directo... ¿No? Con rampa... De aceleración... Entonces le mandaremos un 16... Almohadilla F... Perdón... 047F... ¿A dónde? A la palabra... A la Q... W... 256... No debemos mandar las dos... Esto realmente... Deberíamos hacerlo en un envío por flanco... Se lo mando... Y lo recojo... Pero por no andar metiéndolo a un flanco... Lo que no puedo tener las dos activadas a la vez... Porque entonces... Se van a estar sobreescribiendo... Y el PLC... Digo... El variador no... No va a estar funcionando adecuadamente... Entonces... Marcha directa... Paro... Rampa inversa... El 0C7F... Con... La I1.2... Un move... De... Hemos dicho... 16... Almohadilla... 0... ¿Cuál era? 0C7F... 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 No se haría nunca un programa así... Ahora estamos haciendo solamente... Lo que es una prueba... Rápida... Y... La parada rápida sería... La parada rápida sería 043D... 16... Almohadilla... 0... 43... D... A donde... A la... QW... 256... Y sabiendo eso... Que nunca debo... Tener las dos entradas a la vez... Activas... Porque estoy machacando... Siempre me va a coger la última... Además... Y me falta algo muy importante... Que es... Decir la consigna de velocidad... ¿Cuál vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo muy sencillo... Que es... Eh... Hacer un move... De mi entrada analógica 1... Mi primera entrada analógica... Es decir... La IW64... ¿A dónde? A la palabra de consigna... Que si esta es la QW156... Son las dos primeras... La siguiente palabra... ¿Quién es? Pues el... Q... W258... Para que la velocidad sea... Proporcional... Al valor de la entrada analógica... Es decir... Le podía dar... Un valor fijo... Es decir... 1500 revoluciones... Por ejemplo... O 2000 revoluciones... O 300 revoluciones... Pero... Lo que hacemos es que... Uso la señal analógica... Cuando esté a 0 voltios... Estará parado... Cuando esté a 10 voltios... Estará a 3000 revoluciones... En una rampa lineal... Muy bien... Pues en principio... Estamos... Me voy a la vista de dispositivos... Vamos a cargar por un lado... El controlador... Y cargamos... Tanto el controlador... Como... Tenemos que volver a cargar el variador... Ahí tengo mi PLC... De hecho... Seguirá en error... Hasta que no le cargue el PLC... Seguirá en error de bus... Hasta que no haga una carga del PLC... Primeramente... Primeramente... Hemos cargado el controlador... Y ahora... Seguimos detectando un error... Porque... No le hemos cargado... Al accionamiento... Sus parámetros... Antes habíamos hecho una carga... Simplemente de parámetros... Pero ahora le tenemos que decir... Él tiene que saber... Quién es su controlador... Bueno... Iniciamos la búsqueda... Ahí estamos... La parada que pone en servicio... ¿Es la que hace con la rampa de 10 segundos? Y la rampa... No... Es parada natural... La de... En servicio parada... En principio es parada... Eh... Parada natural... Simplemente corta el motor... Y... Exactamente... Y la parada en rampa... A de 10 segundos... Hace... En este caso haría 10 segundos... Lo que... El valor que le hubiéramos configurado... Si le hemos puesto 50 segundos... Haría una parada de 50 segundos... Y luego además tenemos la parada... La que va a cortar... La parada de emergencia... Sí... Sí... No... No... ¿Y te voy a sacar unos parámetros? Sí, sí, claro... No, no, esto va a haber... Estos son solamente unos ejemplos... Y en el... En el manual de Siemens... No vienen... Las palabras así... Explícitas... Es decir, te vienen los parámetros... Ahora... Hazte tú la cuenta... Para ver qué es lo que quieres hacer con el variador... En principio... Estos son sólo unos ejemplos... Es decir, dependiendo de lo que quisieras hacer... Podría... Si quiero deshabilitar el... De hecho, por ejemplo... El... Pues eso... Como sigo por bus de campo... Pero podría deshabilitar el... El bus de campo... Podría... Lo que yo quisiera hacer con el variador... En principio... Una vez que le hemos hecho la carga... Podemos ver que ya los leds están en verde... Tanto en el variador... Como en el PLC... En principio está todo... Correctamente funcionando... Lo tengo todo en verde... Y vamos a... Poner en servicio el motor... En principio ahí estaríamos en servicio... Vamos a girarle el potenciómetro... Para darle una consigna de velocidad... Y ahora... Con esa primera entrada... Arranca el motor... Hasta la consigna... Si subo el potenciómetro... Vemos como... Va acelerando... Si bajo el potenciómetro... Se reduce la velocidad... Vamos a dejarla a una velocidad... Alta... Y vamos a parar... Con la 1.00... Y ahora eso sería una parada... En principio natural... Con la 2... Hacemos que arranque en sentido inverso... Parada en principio... Natural... Sentido directo... Y la parada... En seco... Y no lo hemos metido más... ¿No? Ahí estamos... Bueno... Habría que meterle otro bit más... Sería conveniente... Porque si desconecto el cable... Lógicamente me voy a error... Porque ya no encuentra... El PLC... Su comunicación cíclica... Con el variador... Si le vuelvo a meter el cable... En principio... Vemos... Que nos hemos quedado en error... Nos hemos quedado en error... Porque el variador... Se ha quedado en error... Voy a conectarme... Y tendría que acusar el fallo... Eso bien... Lo puedo ajustar para que... Eh... El error desaparezca... En cuanto... Encuentre al accionamiento... O... Sí... Podría... Podría hacer... Eh... En principio... Ese bit... El de confirmación de fallo... Podría tenerlo que... Simplemente al arrancar... Ya me confirmase... Que hubiese cualquier fallo... Como no se lo he programado... Como no lo tengo por programa... Lo que voy a tener que hacer es... Entrar al... Al... Al variador... Ahí... En... Si el variador está en marcha... Y pierde comunicación... Él sigue en marcha... A la hora de la falla que esté... O se para... No... Eh... Se para... Ha perdido su fuente de mando... Entonces... Telegramas lo enviaron a ver... Y la fuente en marcha... Sí, pero... Él... Se sigue chequeando... Sí, sí, sí... Están en comunicación cíclica... Si pierde la comunicación... El sistema... Me tengo que ir... Perdón... Al apartado de... Al panel de mando... Lo puedo hacer desde ahí... Podría simplemente con un bit... Entonces... Ahí ha detectado que ha habido un error... Entonces simplemente deberíamos acusar fallos... Y en el momento que acuse los fallos... Esto ya debiera estar funcionando... Pero... Me está diciendo... Muy bien... Finalmente al programa le hemos puesto con la entrada I03 un acuse de fallos... Que en principio va a ser el bit... Q257.7... De acuerdo con la tabla esta... Sería ese bit... El que acuse los fallos... Que se corresponde con el último bit del primer byte... Se corresponde con el último bit del segundo byte... En este caso el 257... Vamos a monitorizar... Entonces si... Tenemos el sistema en principio... En correcto funcionamiento... Tenemos en principio el sistema... Funcionando correctamente... Lo ponemos en servicio... Arrancamos en... En marcha derecha... Con la velocidad... Que marque en principio... La entrada analógica... Más rápido... Más lento... Podemos hacer una parada... Instantánea... Y ahora... Si por ejemplo... Ceriese la comunicación cíclica... Pues en principio nos vamos a error... Tenemos un fallo de sistema... Y un fallo de bus... Ahora... El bus se ha recuperado... Pero como tenemos un fallo activo en el variador... Pues en principio... No... No puede ponerse en marcha... En el momento que active el bit... Es el 257.7... Ahí está... Ya he hecho la acusación de fallo... Y... Ya he hecho la acusación de fallo... Y ya tengo... En principio... Todo el sistema en verde... Además de lo visto... Hay una forma muy cómoda de trabajar... Mediante la... La biblioteca... Si nos vamos... A la biblioteca... Estándar... Del S7200... En plantillas maestras... En... Tenemos cuatro bloques de función... Sinapara... Este nos permitiría... Parametrizar el variador... Directamente desde el programa... Este es otro bloque de parametrización... Más... Un poquito más avanzado... Un bloque de posicionamiento... Que requiere tener un... Un driver que permita posicionamiento... Y... Vamos a ver este... El SinaSpeed... Que es un bloque de función... Que nos permite... Control de velocidad... Basado en Telegrama... Estándar 1... Al introducirlo... Nos va a pedir un ADB... Bien... Ahí tendremos la condición de ejecución... En este caso... Por ejemplo... Con la entrada 1.5... Vamos a hacer... Que el bloque se ejecute... Con la entrada... I... 1.5... Velocidad... En principio... Es la velocidad nominal... Máxima del motor... Serían los... 3000 revoluciones... Ahí seleccionaría... La dirección... Del accionamiento... Por PROFINET... Porque esto también... Se puede utilizar por PROFIBUS... Con el estándar Telegram... En ambos casos... Ahí tendría la dirección... Y esta sería... La velocidad... A la que quiero que... Vaya el motor... Por ejemplo... 2000 revoluciones... Y ahí... Lo tendríamos ya... Configurado... Con esto ya en principio... Podríamos funcionar... Pero ahí por ejemplo... Vamos a seleccionar... Para poder... Ver... Ver el valor actual... Del accionamiento... Vamos a hacerle la carga... Y vamos a visualizarlo... Activamos el... La entrada... Y ahí tenemos el motor... Acelerando... Hasta las 2000 revoluciones... Si desactivamos... La entrada... Pues hará... Una parada... Normalmente... Por inerxia... Ahí lo tenemos... Ahí lo tenemos... Ahí estamos... Y al desactivarlo... Y al desactivarlo... Se presenta... Que se produce... La parada... Siemens... Tiene un... Un PDF... Que comenta... Este tipo de bloques de función... Se puede descargar... Directamente... Desde la web... Del fabricante...